Y para saber qué es lo que está pasando en nuestra América, nosotros hablamos con Dolores Gandulfo, que es especialista en relaciones internacionales, además es miembro de la red de politólogas y directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Laura, Mario y a toda la audiencia. Bien. La verdad que me re entusiasma el tema del que vas a hablar hoy. Me gusta, me alegra. Bueno, tenemos una... A ver, muchos analistas dicen que el año próximo se completa lo que es el ciclo electoral 2021-2024, que significa que todos los países latinoamericanos vayamos a completar, digamos, cambios o transiciones de gobierno. Y bueno, lo que comenzó esta semana fue el cronograma electoral en una de estas elecciones. Para hacer un breve repaso, va a haber elecciones en El Salvador, va a haber elecciones en Panamá, va a haber elecciones en República Dominicana, va a haber elecciones en México, va a haber elecciones en Uruguay y va a haber elecciones en Venezuela, todas ellas presidenciales. O sea que muchas el año próximo. Y este año, esta semana, comenzó el cronograma electoral para las elecciones federales en México, que bueno, lo que va a plantear principalmente es quién va a suceder en la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en México no hay reelección, por lo tanto el mandato se cumple luego de seis años, y allí comienza, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, la idea de quién va a ser quien se consolide como futuro presidente. Y una novedad, que es creo lo que más te entusiasma, es que, bueno, ya podríamos decir que, salvo que sucedan algunas cosas poco, digamos, muy sorpresivas, si se quiere, México podría tener la primer mujer presidenta en su historia, primero y principal porque, bueno, como les decía, si bien esta semana comenzó el cronograma electoral formalmente, ya los partidos políticos, y en este caso las coaliciones, tanto oficialista como de la oposición, habían comenzado con anterioridad a alguna carrera vinculada a quiénes iban a ser los candidatos que se presenten a las elecciones. En el caso de la oposición, que desde hace ya aproximadamente tres o cuatro años empezó a consolidarse en un frente que primero fue Vapor México y ahora se consolidó como Frente Amplio Vapor México, que junta principalmente a tres fuerzas políticas muy tradicionales en el sistema de partidos mexicanos. Un tradicional partido de izquierda, que quedó un poco más debilitado porque, bueno, muchos de los miembros del Partido Revolucionario Democrático, del PRD, se fueron hacia Morena ya en el 2018, por lo tanto es un partido que ahora quedó más pequeño. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que es un partido histórico, digamos, hegemónico, que gobernó muchísimos años desde la revolución en adelante en México, más de centro. Y el partido, el PAN, que es el partido tradicionalmente de derecha, de Fox, de Calderón, los expresidentes que gobernaron por esa fuerza política, todos ellos se consolidaron en este Frente Amplio Vapor México ya hace algunos años, tratando, digamos, de competir electoralmente con la fuerza política de Andrés Manuel López Obrador, con la fortaleza que tiene Morena en México. Y en esta carrera que se fue dando para poder constituir las candidaturas, primero se hicieron algunas inscripciones para que, bueno, para que los militantes de estos partidos políticos puedan presentar, digamos, sus adhesiones a algunos candidatos. Empezó siendo una carrera con muchos candidatos, cada partido político proponía entre dos y tres candidatos. Quedó ya el último fin de semana la propuesta de dos candidaturas que venían, digamos, participando en esta contienda, que era Beatriz Paredes, que era propuesta por el Partido Revolucionario Institucional de México por el PRI, y Xochitl Galvez, la senadora Xochitl Galvez, que era más cercana al PAN, si bien ella no tiene una tradición partidaria, porque viene más del empresariado, sí había sido funcionaria y, bueno, senadora por el PAN. Las últimas semanas se habían dado algunos sondeos que venían posicionando a Xochitl Galvez por encima de Beatriz Paredes. El pasado domingo iban a hacer una gran consulta a todas aquellas personas que se habían inscrito, o sea, una elección de este Frente Amplio, pero días antes del domingo ya todos los partidos políticos del Frente Amplio se manifestaron a favor de la candidatura de Xochitl Galvez por estas, digamos, estas mayorías que conseguía en los sondeos electorales y el día domingo se consolidó, digamos, este pronunciamiento y esta proclamación de Xochitl Galvez para ir como candidata de este Frente de Vapor México para las elecciones del 2024. Y esta semana, específicamente el día 6, iba a concluir una serie de encuestas que llevó adelante Morena, el partido de gobierno, junto a otras encuestas que venía realizando otras firmas encuestadoras, para también al mismo tiempo proclamar a quien sería aquella que llevaría el bastón que le cedería a López Obrador en esta carrera presidencial. Así se daba por ahí algo un poquito más competitivo, que era que muchos de los funcionarios de López Obrador habían renunciado a sus cargos para poder llevar adelante esta competencia, entre ellas Claudia Sheumann, que es la, digamos, hasta hace muy poquito la alcaldesa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el ex canciller Marcelo Obrador, Adán Augusto, que era secretario general de la presidencia, Ricardo Montrell, que era el presidente de la bancada, o sea, digamos, todas personas muy relevantes del arco político de Morena que competían para ver quién iba a ser el sucesor o la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. El resultado de estas encuestas y esta consulta que se hizo y que se anunció el día 6 fue que Claudia Sheumann, la ex alcalde de jefa de gobierno de la Ciudad de México, se consolidaba por alrededor del 39%, dependiendo un poco más o menos en cada encuesta, por sobre Marcelo Obrador, que quedó en segundo lugar con 26%, y bueno, y el resto de los candidatos con porcentajes menores, y Andrés Manuel López Obrador hizo el acto formal de entrega de este bastón para seguir, digamos, la trayectoria y la transformación, que es la cuarta T, ¿no? Recordemos que en el caso de México se habla de que hubo tres transformaciones muy grandes, que fue la independencia, la reforma, la revolución, y cuando llega al poder Andrés Manuel López Obrador en el 2018 plantea la consigna de la cuarta transformación, que es un poco el plan de gobierno y el proyecto político de Morena. Así que sí lo que podemos decir, más allá de que obviamente se habla mucho de qué puede pasar, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano, que es un tercer partido que viene creciendo en México ya por fuera de las coaliciones. Las dos candidatas más fuertes a competir por la presidencia de México son dos mujeres y también algo diferencial de lo que fue en el 2018, donde todos los candidatos eran varones y al mismo tiempo el órgano electoral estaba conducido por un varón también. En este caso también la presidenta del Instituto Nacional Electoral, que es un órgano muy relevante en México, es una mujer, Guadalupe está ahí, así que podemos decir que se están generando muy buenos cambios en México en relación a la participación política de las mujeres. ¡Qué bueno! Hago una mención y después tengo una pregunta breve. Leí que la Corte Suprema despenalizó el aborto en todo México. ¡Notición! ¡Buenísimo lo que está pasando por allá! Sí, la verdad que México viene siendo pionero en muchos aspectos, sobre todo, como decías, esto fue algo muy reciente esta semana también, el fallo con respecto a la despenalización del aborto. La verdad que el movimiento de mujeres en México es algo realmente extraordinario, hay muchísima capilaridad, hay muchísima acción transversal, incluso desde la política hubo mucha acción afirmativa desde las mujeres de las distintas fuerzas políticas para promover en su momento la paridad, pero una paridad que además tiene particularidades muy diferentes a la paridad que, por ejemplo, está consolidada en la Argentina, porque es una paridad horizontal, lo que implica que también es paridad en los ámbitos ejecutivos, o sea que las gobernaciones, por ejemplo, también tienen que ser paritarias en las candidaturas que los partidos políticos presentan. Por ejemplo, el año próximo no solamente se elige presidenta, sino que también se va a elegir nueve estados, entre ellos también la Ciudad de México, obviamente toda la Cámara de Diputados, el Senado, que también actualmente es paritario, así que viene creciendo mucho en esta materia. Obviamente siempre está, digamos, la cara de la otra moneda, porque naturalmente es un país tradicionalmente machista y con una cultura patriarcal muy fuerte y se dan, digamos, altos índices de femicidio, la violencia política también al ingresar más mujeres a la vida política también ha venido creciendo y obviamente se espera, porque ya lo hemos venido viendo en todo este devenir de quién iba a ser el candidato o candidata a la presidencia, que también se ha atacado mucho a estas dos candidatas que se consolidan esta semana a la presidencia por su condición de ser mujer, y creo que eso también nos presenta un desafío relevante a la hora de pensar cómo va a ser esta campaña electoral de cara a junio del año próximo. Claro. ¿Cómo fue la gestión de ella? Porque dijiste que fue jefa de gobierno. Sí, exacto. Bueno, ella la verdad que tiene un nivel de aprobación muy grande, que eso también le ha permitido posicionarse internamente dentro de lo que es Morena, desde las gestiones, ella ya venía, digamos, en lo que fue todo el armado desde el primer gobierno de Andrés. Recuerden que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Después lo continuó en ese cargo Marcelo Ebrard, que es el que les decía que fue hasta hace muy poco el ex canciller y quien salió segundo en las encuestas. Luego, sí, después de Marcelo Ebrard, siguió Claudia Yeoman. Por lo tanto, claramente lo que es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es una plataforma electoral muy fuerte para todo lo que fue el PRD en su momento y Morena en este momento. Obviamente va a tener muchísimos desafíos, no solo en esta carrera, porque también algo que quería comentar que fue que ayer, en el día de ayer, muchos estuvo hablando de qué va a hacer Marcelo Ebrard porque ha dado algunas declaraciones cuestionando este proceso que se dio y al mismo tiempo también hablando de que va a tomar posición el día lunes sobre qué va a hacer él y sus adherentes en lo que va a hacer, digamos, este proceso electoral. Algunos dicen que podría irse con otro partido político, incluso Andrés Manuel López Obrador ayer en sus famosas mañaneras habló de una eventual candidatura independiente, así en México se habilita la candidatura independiente, algo que de todas formas Marcelo Ebrard ayer dijo que no, que él no iría por una candidatura independiente, sino por la fortaleza de los partidos políticos, pero obviamente con el liderazgo que ejerció y que ejerce López Obrador sobre Morena va a ser muy difícil obviamente cualquier traspaso de liderazgo, sobre todo en manos de una mujer y eso también va a ser creo el principal desafío como fuerza política de Morena de poder aglutinar a todos los adherentes detrás de la candidatura de Claudia porque eso también le va a dar la posibilidad de llevar a la victoria el año próximo, algo que en las encuestas pareciera que Morena tiene una ventaja comparativa sobre el resto de las fuerzas políticas, sobre todo en relación con la oposición, pero bueno, también Suchil Galvez es una candidata que atrae a mucho a los medios, es una candidata muy polémica, es una candidata que tiene mucha facilidad en lo verbal de hablar y de dirigirse a la ciudadanía, entonces también va a ser yo creo, digamos, un desafío de cómo se aglutina toda la fuerza de Morena para poder respaldar la candidatura de Claudia y bueno, también que va a ser Andrés Manuel López Obrador, sabemos que el sistema político mexicano es muy complejo en relación a los expresidentes, recordemos que, por ejemplo, sin ir más lejos, el expresidente Peña Nieto fue presidente a los 41 o 42 años de México y la constitución lo inhabilita a tener cualquier otro cargo público, por lo tanto, el rol del presidente saliente, sobre todo con un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador, es naturalmente algo que va a tener mucho que hablarse de cara a lo que se viene. ¿Qué parecidito esto que pasa en México con lo que pasa en el resto de la región? Dijiste que hay otra candidata, bueno, en este caso son mujeres, pero que está muy pegada a lo mediático, ¿no? ¿Cómo se vio lo mismo, de alguna u otra forma? Claro, bueno, ella se hizo, recordemos que, por ejemplo, la candidata que yo les decía que quedó, digamos, en el camino, Beatriz Paredes, es una candidata que para la política mexicana es de muchísimo renombre, obviamente de los inicios del PRI, de un momento donde el PRI tenía un perfil más de centro-izquierda, muy vinculada al campesinado de ella y, digamos, muy potente, una mujer realmente muy potente. Sin embargo, creo yo que, por un lado, a veces se dice que a veces los presidentes eligen a sus competidores, ¿no? Porque también Andrés Manuel López Obrador le dio mucho aire a Xochitl Galvez porque en todas las mañaneras del último año era muy referenciada por él en sus famosas mañaneras y eso también le permitió a ella despegarse mediáticamente y tener, digamos, una mayor visibilización en la ciudadanía. Eso hizo también que, bueno, que obviamente los partidos políticos de la oposición la vean, digamos, como una candidata potente de cara a esta contienda electoral. Ella viene por ahí con otro perfil, algo interesante. Los perfiles de ambas. Claudia es física y es ingeniera en energía y en el caso de Xochitl Galvez ella es ingeniera en computación además de, bueno, dedicarse al empresariado, pero, digamos, perfiles interesantes, ¿no? Para también pensar la dinámica de sus miradas en relación al proyecto político que van a llevar adelante. Y ella viene de una familia de escasos recursos que fue creciendo, digamos, ahí en Hidalgo y ella, digamos, empezó más desde el emprendurismo. Y así es como a partir de que tiene, digamos, una ascendencia indígena en su momento la derecha, a través del PAN, la convoca a ser representante de los pueblos indígenas en el gobierno y así empieza, digamos, su carrera política. Sin embargo, su visibilización mediática estuvo mucho más vinculada en estos últimos años con este enfrentamiento muy mediatizado con Andrés Manuel López Obrador y, bueno, creo yo, fue lo que terminó consolidándola en esta candidatura. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que creo que es algo a tener, digamos, a tener en cuenta porque justamente ayer que, bueno, que estuve conversando también con algunos referentes de República Dominicana por el proceso electoral que van a tener el año próximo, que tienen el proceso de primarias también este año, es este tema de las encuestas, ¿no? Porque hay algo que casi todos los que, bueno, analizamos la política y vemos también los procesos electorales, hay como un consenso de que las encuestas no están sirviendo últimamente, ¿no? Y que las encuestas no están diciendo mucho de lo que después termina sucediendo. Y sin embargo, los partidos políticos están eligiendo el sistema de encuestas para dirimir sus candidaturas internas. Lo hizo la oposición y el gobierno en México, lo va a hacer ahora en las primarias en octubre en uno de los partidos de gobierno de República Dominicana. Entonces, creo que esto es algo también interesante. Antes, por ahí, se hacían consultas presenciales, ahora se está haciendo este sistema de encuestas que también genera y lo hizo acá, no sé si se acuerdan, también lo hizo acá el PRO en la ciudad de Buenos Aires cuando tenía que dirimir la candidatura entre Jorge Macri y Fernán Quirós. Sí. Entonces, creo que esto es algo también que tenemos que empezar a ver. Qué loco, cómo puede ser que los modelos que no están sirviendo para predecir o anticipar elecciones generales las que están tomando los partidos políticos para dirimir sus temas internos y obviamente hace también que en algunos casos terminen siendo cuestionadas como es el caso que les decía de Marcelo Ebrard cuestionando alguna de las encuestas que llevaron a este resultado electoral en México. ¿Qué tal? Dolores Mario, te salva, buen día. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, escuchándote atentamente y me preguntaba si de conversaciones con tus colegas por tus recorridos en la región ¿se puede palpar algún tipo de preocupación o no o percepción de lo que pasa en relación a las posibilidades en nuestras elecciones que sea un candidato o el otro el que gane, ¿no? Sí, la verdad que estos últimos días después de las elecciones además luego tuvimos también nosotros participando en las elecciones en Ecuador que me ha permitido estar en contacto con muchos colegas de la región y la verdad que hay muchísima preocupación muchísima sorpresa ¿no? de cómo ha sido el ascenso de esta fuerza tan disruptiva y sobre todo en este marco de las cuestiones de la democracia y los cuestionamientos de consensos básicos que parecían ya digamos alcanzados concretados y cerrados en la Argentina y la verdad que sí que se muestra mucha preocupación al mismo tiempo también uno trata de ponerlo en contexto y de primero no pensar que ya hay un resultado final sino que efectivamente hay un escenario de tercios que esto es algo que claramente es objetivo y por otro lado también tratar de por todos los medios pensar acciones concretas yo creo que hoy hoy escuchaba en la radio cuando venía para el centro alguien que hablaba de hay que tener responsabilidad cívica en relación a lo que implica digamos un voto a Javier Milei hoy y creo que eso es algo que se viene dando en las conversaciones en la región como algo con mucha idea de bueno de cómo pensar de acá a octubre de poder transmitir ese mensaje a las distintas plataformas donde uno participe donde uno puede ser parte y de comunicar plantear efectivamente las dificultades para lo que es un sistema democrático de que una persona con rasgos tan autoritarios y con cuestionamientos a consensos básicos democráticos pueda alcanzar la presidencia de un país como Argentina Sí, ojalá no repitamos lo de Brasil que es tan reciente me parece que es como hasta calcado lo que venimos pasando en general No, y también ayer bueno ayer no sé si veían que hubo algunas declaraciones en el caso de Brasil con respecto a que la justicia planteó esta idea de que bueno de que efectivamente se consolida lo que todos pensábamos ¿no? de que la causa de Lavallato tuvo específicamente una misión que tenía que ver con sacar a Lula de la carrera presidencial y poder consolidar la figura de Bolsonaro y yo pienso que hay responsabilidad también desde el punto de vista de la justicia de plantear estos temas sin pensar bueno a ver no solamente tenemos que decir eso sino que también tenemos que ver cuál fue la retracción de derechos de los brasileños y las brasileñas en estos cuatro años de Bolsonaro y la responsabilidad que la justicia tuvo en ese devenir de retracción de derechos y creo que eso es algo que también tiene que ser parte de la responsabilidad institucional de cada uno de los poderes del Estado y obviamente también principalmente de la clase de dirigentes porque ayer salía un estudio de algo que me parece que lo ponía la Nación Data pero es algo que creo que todos lo pudimos palpar cuando veíamos por ahí no el dato preciso del voto de mi ley sino dónde había ganado mi ley en qué sectores y hay algo que tradicionalmente en la Argentina se da de esta correlación entre el nivel socioeconómico y el voto peronismo antiperonismo a mayor nivel socioeconómico sube el voto antiperonista y a menor nivel socioeconómico sube el voto peronista y lo que veíamos en esos gráficos que ponía la Nación Data era que efectivamente mi ley atraviesa todos los niveles socioeconómicos por lo tanto también yo creo que es importante empezar a pensar que no estamos hablando solamente de un voto ideologizado sino que estamos hablando mucho más de un voto bronca y me parece que es importante dejar de hablar tanto de mi ley y empezar desde las distintas fuerzas políticas democráticas que compiten en la elección a buscar cuáles son esas demandas insatisfechas de la ciudadanía y empezar a hablarle a la gente más que hablarle y contestarle a los dichos de mi ley porque me parece que eso es lo que la ciudadanía está buscando y lo expresó en las urnas en agosto y si no podemos captar ese mensaje es como que seguimos haciendo el juego a instalar a un candidato que claramente representa distintas cosas distintas a lo que la ciudadanía lo votó totalmente bueno igual la pelota en este caso está del lado del gobierno así que hay que esperar y pedir que me parece que en parte lo están empezando a hacer generar medidas políticas anunciar para mejorar la calidad de vida de la sociedad bueno Dolores un lujazo muchísimas gracias como siempre te mandamos un abrazo fuerte un abrazo a ustedes también y buen fin de semana ahora sí Dolores Gandulfo especialista en relaciones internacionales miembro de la red de politólogas y directora del observatorio electoral de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe